muy buenas tardes amigos bienvenidos al caribe bienvenidos a explain 11 y bienvenidos a la continuación de nuestro fantástico aerotour recordad que estábamos haciendo un tour en el que teníamos que llevar a una serie de turistas el aerotour del andalus y en la última etapa que hicimos fue en antiguo y barbuda nos quedamos en el aeropuerto internacional de berth con el licado tango alfa papa alfa bueno pues hoy vamos a hacer bueno pero voy a ponerlo sin brief porque se va a ver bastante mejor hoy es in brief en sky vector aquí lo tenemos vale pongo primero esto para que veáis estamos aquí en antiguo y barbuda vamos a ir volando hasta el sur primera etapa hasta guadalupe la isla de guadalupe y segunda etapa nos vamos un poquito más al sur hasta la isla de martinica y nos quedaremos aquí tango fostrot 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 es decir primera parte guadalupe dejamos y cogemos turistas y salimos otra vez hasta tango fostrot 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 es una etapa de unas 150 millas aproximadamente bueno la primera pues salimos salimos tenemos aquí un board que es el primero que vamos a utilizar como referencia y vamos a volar directos a casqui con la aerovía a 312 casqui en casqui hacemos la aproximación y ls de la pista 1 2 que si nos cogemos las cartas pues las vemos mejor veis esto es la salida de de saint johns el antiguo de barbuda facilita salimos por aquí despegamos a 07 me parece que es 07 para terminarlo vamos salimos en este sentido y vamos hacia el sur para interceptar el y ls de la aerovía vale para continuar la aerovía que es si os fijáis es un rumbo de 178 es decir que bajaremos el radial 178 hasta casqui vale hasta casqui este esta aerovía vale casqui magnetic curves casqui 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 distancia 26 millas casqui se encuentra la milla 26 vale radial 178 importante vale porque lo vamos a hacer con mediante bores hoy no voy a utilizar gps ni leches una vez que lleguemos a casqui que es lo que tenemos que hacer por lo tengo aquí preparado una vez que lleguemos a casqui lo que hacemos es que vamos a aterrizar por la pista 12 vamos a venir por aquí vamos a hacer la casqui 5 quebec la casqui 5 quebec pero la interior vale vamos a hacer la interior que es with clearance from control vale como no tenemos clearance pues hacemos la exterior venga es que para no hacer un arco tan grande bueno venimos por aquí hacemos el arco a rumbos menores vale de la milla 19 que veis aquí hasta hasta interceptar el radial el radial a ver dónde lo tenemos vale hasta interceptar el radial 309 tenemos que interceptar el radial 309 y cuando lleguemos aquí a que dac cambiamos a la siguiente que estaremos aquí que dac y de ahí miramos por la izquierda y para abajo así es que no tiene no tiene esto mayor historias 129 radial 309 una cosa una cosa rara lo que hace ahí una cosa rara arriba es un arco un arco sencillito vamos a simular que tenemos control y así lo hacemos un poquito más corto y aquí vamos directos a que dac vale lo hacemos en la milla 14 y todo muchísimo más rápido porque nosotros lo valemos pues nada sin más pues he hecho esto para acá cogemos el plan de vuelo que sí que lo he hecho en sin brief que lo tenemos por aquí por tema de pesos 18 6 con 7 y fue el 0 con 8 pecaos vale esto lo quito vamos a ver si el full weight 6 con 6 mil 700 kilos eso es peso del combustible 800 kilos lo tenemos y una vez que estamos en la cabina bueno voy a abrir el track hat para poder controlarlo con el melón y echamos un vistazo que tenemos vale palancas atrás esto está y voy a ponerlas estas taxi mejor estas en taxi a ver eso es si lo de aquí no venga así así vamos a dejarlos ahí y vale gases están atrás el tren de aterrizaje está abajo los flaps están arriba están arriba esto lo voy a poner aquí no voy a utilizar ya os digo el fmc vamos a ir por amor aunque sí que puede que lo carguen el gps que el fmc para está bien no me gusta utilizarlo vale pues lo tenemos tenemos vamos a empezar a poner en marcha ponemos aquí master switch yo creo que está un poquito bajo esto ponemos batería ponemos el start no power perfecto y ponemos las nuestras luces ponemos nav vamos a ponemos luces interiores que estén todas puestas y de momento nos quedamos así vamos a verificar que tenemos tensión vale esta está vale funciona vamos con a chequear los vamos a ver aquí el test de fuego bien bien derecho derecho izquierdo izquierdo derecho derecho vale perfecto genial probamos aquí otra vez el asunto este y lo tenemos vale pues bueno como tenemos yo creo que nos vamos a empezar a colocar el asunto lo vamos a empezar a poner pero ya mismo esto está esto está esto está esto está elevator train 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 lo tenemos y vamos a hacer las listas que las tenemos por aquí parking break está puesto fue el panel test perform vamos a ver las standby ponemos las bombas y vamos a verificar que tenemos combustible eso es seguimos full quantity check los left and red if anunciator stat circuit break stand static compact normal and slave que esto lo tenemos más cositas landing gear and alternate down check and stop master panel anunciator check radar off power level side propellers full forward vamos a hacerle caso eso eso es lo podemos ahí full forward vale condition levels cut off condition levels están en cut off los trimers check and set vamos a ponerle uno arriba está el warning está chequeado batería apagada y la inspección exterior que ya la hemos hecho before start copy preparation complete vamos a empezar a cerrar puertas que nos vamos pero ya cerramos puertas echamos un vistazo eso es que la puerta se nos esté cerrando tengo muchas luces ahí yo me parece encendidas está taxi puesto esto ya fasten seat belt esto lo ponemos en normal así vale esto está esto está esto está vamos a poner ya la beacon porque nos vamos a empezar a mover ya mismo y ya nos dice vale cabin signs stand set presurization set la presurization vale esto va en auto poco vamos a tener que tocar ahí perfecto vale vale perfecto blizzers están abiertas vamos a abrirlas blizzers están abiertas altímetros set and check vamos a ver que tenemos pues tenemos de meteo tapa 100 11 nudos visibilidad de sobra y 1018 26 y 19 1018 que si lo ponemos aquí que si lo ponemos aquí 1018 que hacen 30 07 30 07 ok estamos vale takeoff data hasta los centímetros set de dado takeoff data hasta check departure briefing perform carbon packs 2 está todo cerrado tail bar remove star clearance obtenido y beacon and area está ok venga pues empezamos ponemos el ignition y vamos a empezar a darle al motor pero ya venga empezamos con el encendido al 12% y al 12% le metemos el combustible ahí está arrancado y que todo aquí venga pues generador puesto vamos con el siguiente motor derecho motor izquierdo arrancando arrancando soltamos el el inicio en este y motor izquierdo arrancando vamos a poner la mezcla la mezcla ahí pobre que no se nos ahogue el asunto y esto lo tenemos así es que vamos a quitar el external power y empezamos con la biónica generador derecho eso es bien vamos a encender aquí aviónicas ponemos también el radar boost esto está esto está y enchufamos las aviónicas como habíamos dicho anti hielo no vamos a necesitar ni de coña auto feather lo vamos a dejar ya armado vale esto está esto está esto está lo ponemos y antes de nada lo que vamos a ir haciendo es preprogramar la salida lo que decíamos vale salimos desde anu alfa november unifor que es 114.5 e interceptamos el radio al 179 salgamos por donde salgamos vale así es que nos venimos aquí para que se baje 114.5 y cambiamos ahí bien que radio le hemos dicho el 179 el 179 179 vale eso por ahí por otro lado altitud que vamos a llevar pues no vamos a llevar más de 5000 pies porque estamos muy cerquita y vamos a llevar 5000 pies sí yo creo que sí bueno esto lo dejamos en standby 5000 pies vamos a armar a ver me lío aquí está aquí es que me lío con la estoy haciendo vuelos seguidos con la 550 la Cessna 550 y este y joder son muy parecidos y me lío cago en la leche vale yo damper esto de momento lo vamos a dejar vale estamos entonces vamos a seguir con nuestras checklists por aquí las tenemos el before taxi los inversores vamos a venir para abajo los inversores están puestos a ver que pongo aquí en este momento aunque luego los vamos a tener que encender vale esto está no se está vale los inversores están puestos perfecto las aviónicas están puestas radar a gps están standby horizon power vale el now phase and curse está seteado environmental mode as required esto se refiere aquí el environmental vamos a poner esto en auto la temperatura en auto también y el solito se va a ir encargando de de ir haciendo todo lo que tiene que hacer vale el ignition izquierdo está on me dice como que están como que están que curioso será un bug podrá ser un bug podrá ser un bug no se que curioso bueno pues nada el before taxi lo tenemos vale vamos a hacer a ir rodando despegamos de la pista según sin brief de la pista 07 la pista 07 tiene un taxi un taxi largo un taxi largo de pelotas porque es ir por aquí por aquí por aquí por aquí hasta llegar allí y despegar si es cierto que con este avión vamos a aterrizar o sea despegar perdón desde la mitad pero no obstante el taxi pues pues va a ser larguito entonces si os parece si os parece bueno lo que voy a echar es el paso hacia atrás para el taxi y nos vamos a pirar quito frenos pongo la otra cámara taxi taxi esto está esto está esto está y nos piramos y lo dicho nos vemos un ratito venga x x x x x Gracias por ver el video. Bueno, pues ya estamos por aquí al final. Me he venido hasta el final de la pista. ¿Por qué? Porque, oye, siempre es mejor... A ver, un momentito que pongo el freno. Ante un fallo de motor siempre es preferible tener un remanente de pista ahí al fondo que no tenerlo. Así es que, por si acaso, dependiendo de la fase donde se rompa. Bueno, ya estamos. Entonces, vamos a ver qué nos dicen las listas. Nos dice el before takeoff. Engine and flight instrument está check. Auto feather está armado. El auto feather, ¿vale? Perfecto. Lo tenemos armado. El manual feathering está hecho. Flight controls check. Vamos a chequearlos. Full left. Full right. Neutral. Full up. Full down. Neutral. Rather and rather. Perfecto. Trimmer se está. Lo tenía uno. Grand proximity warning system. Perform. Está hecho. Takeoff data revisada. Flight director está. As required. Vale. As required. De momento, el as required. Lo vamos a dejar con el heading. En 070. En 070. Y vamos a armar heading. Aunque ahora vayamos a armar al cell. Pero de momento, heading. Vale. Esto lo tenemos. Entonces, más cositas. Más cositas. Auto ignition. Armado. Voy a quitar esto otra vez. El auto ignition. Lo tenemos armado. Engine anti-ace. No lo necesitamos. Pitot hit está puesto. Proper air levers. Full forward. Ahora ya sí. Full forward. Air condition levers. También. Transponder y ticas. Empezamos ya a emitir. Que nos vamos. Blitzer. Environmental. Y off. Que es aquí. Y aquí. Y luego ya. Las pondremos otra vez. De momento, todo esto lo tenemos en auto. Y exterior lights. Pues las ponemos como corresponde. For a taxi. Landing puesto. Estrobos puestas. Y vamos a poner aquí. Clicar in full. Y señores y señores. Vámonos. Listo. Vámonos. TECOM POWER SET. Vamos al centro de la pista. Joder. Que bachis tiene esto. Vámonos al aire. Venga. Arriba. POSITIVE CLIMB. Get up. Flaps arriba y nos vamos a ir por la derecha ya para interceptar el radial. Y vamos a subir a 160 que está muy, muy, muy requete bien. Tenía instalado, de hecho me hice con el Orto 4XP, me hice todas las islas estas y no molaba nada. La verdad es que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el Spain UHD, por supuesto, pero absolutamente nada que ver, es una pena. Pero bueno, así es que al final he terminado quitándolo porque no me convencía nada. Venga, nos quedamos por aquí, seguimos el ascenso. Y después, ¿qué nos dice? Después del takeoff, landing gear up, Jodamper lo ponemos, que el Jodamper lo tenemos por aquí. Jodamper puesto, Taxi Light Off, Flaps están arriba, Blizzards, vamos a abrirlas ya. Blizzards, Enviro Mental Mozart, Required Cabin Pressure, Check. Auto Feather y el Ignition que se nos ha quedado ahí metido. Vamos a armar NAV. Eso es. El radial lo tenemos por aquí, ya veréis, tenemos que coger el 178 y estamos cruzando ahora mismo el 150, o sea que lo vamos a pillar pero ya mismo. Es dócil, muy dócil. La 1900. A mi la verdad que es un avión que me gusta bastante, bueno ya veis que en el canal lo traigo bastante. Me parece súper chulo. Vale, vamos a ver en ascenso. Altímetros, Standard and Check, Landing Antela, Lights Off. Sí, vamos a quitar ya las luces de landing, porque no vamos a subir mucho y tampoco las vamos a quemar. Ice Protection y Cabin Signs, las Cabin Signs eso sí que lo vamos a dejar. Puesto todo el viaje. Mil pies para nivel. Ya ves como ahora el flight director se baja. Eso es. y por mi parte autopilot on y a volar ya tenemos nav y ya tenemos altitude así es que esto ya se puede quedar así la tenemos ahí delante, la isla de Guadalupe yo creo que para hacer el vídeo un poquito más corto como ahora ya el avión no va a hacer absolutamente nada lo corto aquí y lo pongo ya cuando estemos casi llegando a la isla venga, nos vemos ahora bueno amiguetes, ya estamos 10 minutitos después ya estamos aquí, cambio de planes radical lo voy a contar muy rápido porque ya prácticamente estamos llegando he encontrado por ahí en la red gratuitas por supuesto las cartas visuales las cartas visuales así es que vamos a hacerlas porque me apetece muchísimo ¿qué os parece? bueno, entonces tenemos, si os fijáis nosotros venimos por aquí por el norte y tenemos que ir al punto november del punto november tenemos que ir a november alfa y de november alfa a november whisky que es un islote que está por ahí ¿vale? vamos a ver si hacemos un poquito de zoom a otra carta november, november alfa, november whisky esto se traduce en, si lo vemos en google maps november, november alfa y november alfa, mejor dicho y november whisky y de aquí ya aterrizaremos en visual por la 1-2 este punto de aquí si os fijáis que es el primer joder el primer entrante que tiene la isla correspondería a november alfa estoy mirando la carta ¿vale? este primer entrante november alfa pasaríamos por encima del del entrante del mar que tenemos aquí hasta november alfa november, perdón, esto es november november alfa que lo tenemos aquí y lo que no veo yo, así mirad aquí ahí está el islote que tenemos ahí en medio así es que desde aquí directamente ponemos landing y empezamos corto el, voy a quitar yo damper quito piloto automático y avión mío el aeropuerto no ha cambiado el metal por supuesto bueno el metal no ha cambiado el QNH y continuamos con 30.07 y lo que voy a hacer es bajarme porque está a 30 pies a ir bajándome ¿vale? ahora mismo se supone que esta zona de aquí sería punto november de november nos vamos a november alfa que es el siguiente punto y november whisky es cuando estemos a BIM de ese islote de allí a ver que me pongo la carta en el otro monitor november eso es november alfa venga vamos para abajo voy a ir cortando un poquito de gases que voy muy rápido y yo creo que el avión el aeropuerto ya se ve por allí vamos a mirar ya por la derecha que lo bueno de una aproximación visual es que todo se hace muchísimo más rápido ahí está el islote autofeather lo tenemos encendido perfecto bien y una vez que lleguemos aquí y estemos pasando por encima del islote november whisky nos vamos a ir rumbo sur para interceptar ya bueno para interceptar no vamos a interceptar nada porque es una aproximación visual pero vamos a ver si vemos la pista y aterrizamos por la 1-2 yo por allí ya veo luces voy a poner el el cdi en 120 aproximadamente por tener una referencia básicamente de cómo me voy a encontrar alineada la pista y no sé si estamos encima del islote ya a ver si ahí está vámonos por la izquierda rumbo sur y ahora ya sí que vamos a ir cortando un poquito de gas vamos a poner los ignitions rumbo sur perfecto perfecto vamos a bajarnos a 800 pies aproximadamente no veo la pista se ve por ahí algo ya pasote la verdad es que así con tanto árbol allí no veo un pijo pero como yo entiendo eso es que está ahí cortamos gases tren abajo primer puntito de flap segundo punto de flap buscamos 100 nudos y nos vamos abajo aquí no necesito mínimo acabamos en visual ya este siguiente vuelo sí que lo voy a hacer en instrumental seguro de hecho si os parece mientras suben y bajan los pasajeros por hacer algo de tiempo pues hacemos la planificación de la ruta en cero coma venga venga toma asegurada full flap tren abajo perfecto un poquito de aire un poquito de aire que nos viene de la izquierda y tiene nos hace que nos vayamos del eje de la pista bien bien trozos que nos va a hacer un poquito de aire y vamos a echar el paso un poquito hacia atrás y vamos a echar el paso un poquito hacia atrás y pues en uno de estos nos quedamos vale mientras vamos rodando a ver que nos dice after landing flaps up trimers neutral 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 no sé yo si dejarlo neutral este lo vamos a dejar así ¿dónde nos quedamos? que vamos a salir enseguida ahí está vale esto lo tenemos entonces vamos a ver flash hemos dicho tal 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 autoignition anti ice off el ignisión fuera ice protection estero lights off y decision height estu 0 vale cortamos uno cortamos el otro vamos a encender el external power vamos a quitar los generadores vale esto tenemos tenemos la beacon off vamos a cortar ya también la nav y fast and simple fuera vale pues el avión ahora mismo está totalmente apagado a ver bueno los static no los voy a poner en la estructura vale pues esto estaría esta parte del vuelo estaría vamos a ir dejándolo por aquí y si os parece hacemos la planificación enseguida de lo que va a ser el siguiente vuelo la siguiente parte que va a ser de tffr a todo foxtrot a todo foxtrot eso es esto fuera borramos la ruta esta vamos a poner de baja y lo que vamos a hacer rápidamente es vamos a ver tenemos aquí tango foxtrot foxtrot romeo y vemos las salidas que tenemos lo primero y tenemos salidas de la 1-2 que es la que vamos a hacer y tenemos tasar 6 eco o dom 6 eco vale tenemos tasar y dom vamos a ver cual más cual es la que más nos interesa si yo me vengo por aquí mejor me vengo aquí le doy para atrás esto ahí que no estará por aquí donde estás donde estás donde estás dom fijaros tasar es 1 vale es un punto no sé si aquí aparecerá en simbrief a lo mejor no aparece así está aquí vale tenemos tasar por un lado y dom por otro si os fijáis va mucho más directo la aerovía la A312 entonces como hemos visto que tenemos una de las salidas que es dom el bor no sé si es bor o es NDB a ver a ver las cartas vale es dos vale son ambas entonces lo que vamos a hacer es que directamente este nos lo ponemos aquí y le decimos que queremos ir al bor y dom dom esa es nuestra salida de hecho ya nos pone directamente la dom 6 whisky vale perfecto entonces esto nos va a llevar seguiremos por la 312 hasta Martinica si nos cogemos en Martinica no tengo ni puñetera idea del del tiempo que hace vamos a ver meta query y tfff request auto 110 15 nudos vale pues 110 en Martinica ¿cuáles son las pistas que tenemos? pues ni puñetera idea igual pero vamos es tan sencillo como nos venimos descargando las cartas en un momento y en aproximación tenemos la 10 y la pista 28 entonces vamos a hacer la 1-0 por supuesto aquí tenemos dos cositas a ver start tenemos llegadas fijaros además tenemos a huevo una llegada desde Douglas Charles de dom vale en este caso del NDB sería cojonudo mantenemos mínimo de 7500 pies tu 45 tu fof que es hasta aquí vale genial la mínima son 6.000 dice que si vale ok mantenemos 7500 si nos fallase el DME pero bueno como el DME no nos va a fallar pues perfecto entonces tendríamos esta llegada porque esta si no es la misma arrivals y esta alguna referencia vamos a hacer esta vale nuestro IAF en cualquier caso va a ser Martínica Martínica ponemos esto aquí ¿qué significa eso? significa que si eso va a ser nuestro IAF pues tenemos que buscar la carta de la pista ILS 1-0 cuyo IAF sea Martínica que aquí tenemos uno vale esto sería venir por aquí hacer la gota y venir por acá a ver si hay otra que sea más ya son todas iguales esta es para categoría alfa bravo y esta es para categoría charly delta esta imagen lo que será para todas si efectivamente vale pues hacemos hacemos esta lo que pasa que voy a venir por aquí y no voy a hacer la espera voy a venir por aquí porque este avión tiene mucha maniobrabilidad y nos tenemos que alejar mucho hasta la milla 8 entonces vendremos por aquí directamente viraremos por la derecha para interceptar el radial 275 y hacemos el procedimiento de inversión así es que esto estaría también entonces cogemos el sin brief y arrastramos esto hasta el borde martínica el borde martínica y ya está esto estaría no hace falta ni plan de vuelo sin brief ni leches alturas pues como tenemos que llegar a una mínima de 6.000 la anovía es una mínima de 6.000 pues bueno y tenemos vamos con rumbo con rumbo sureste pues vamos a llevar un rumbo impar nos vamos a poner a 7.000 pies si os parece 7.000 aunque aquí tenemos cuánta distancia tenemos 106 millas vamos a subir a 9.000 pies y nos hacemos el vuelo a 9.000 o a 11 nos podríamos hacer el vuelo y pues ya está tan sencillo como esto nos hacemos un DOM de DOM a FOV a FOV y se acabó entonces esto esto me lo pongo aquí me lo pongo aquí los pasajeros que ya habrán subido vamos a cargar de nuevo el peso y el equilibrado pasajero vamos a llevar un poquito combustible una hora para una hora y media más que de sobra y vamos a llevar un poquito de peso ahí 7.690 y aplicamos los cambios vale pues una vez hecho esto pues como siempre empezamos el generador lo quitamos verificamos que tenemos el tren abajo las palancas de potencia están con el paso adelante gases atrás mezcla atrás flaps están arriba del oxígeno y todo eso entendemos que está bien porque no está bien no está simulado las bombas no las he quitado así es que las quito ya y ponemos batería bien ponemos las luces de navegación como siempre ponemos bombas vemos verificamos que tenemos el combustible requerido vale perfecto el external power que está puesto todo lo tenemos todos los breakers están dentro además no están ni simulados en este avión así es que mira tú que bien vale vamos a ir cerrando puertas vamos a ir cerrando puertas baggage baggage y cockpit torque porque vamos a empezar pero ya para no demorar mucho el vuelo vamos a poner las luces interiores bien ponemos la beacon fasten seat belts lo ponemos y vamos al lío vamos al lío esto todo tenemos apagado ponemos los ignition y empezamos vamos al derecho turbina turbina al 12 y metemos combustible muy bien generador 1 vamos con el motor izquierdo motor 2 arrancado y bueno la verdad que no he hecho los controles entendemos que va bien el fuego perfecto vale pues for ignition for external power vale 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 vamos a poner los inversores ponemos el bus de aviónica eso es energía del rider la rueda del morro lo tenemos el pitot lo dejamos para luego y esto estaría vale vamos a crear el plan de vuelo entonces lo primero como aquí tenemos un plan de vuelo le vamos a dar a menú y vamos a borrar el plan de vuelo y empezamos primer punto es hemos dicho tango foxtrot 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 tango foxtrot foxtrot romeo mejor dicho tango foxtrot foxtrot romeo bien de tango foxtrot foxtrot romeo vamos a seleccionar el procedimiento seleteparture enter y hemos dicho que la departure que vamos a hacer es la no lo he dicho instrumental departure de la 1 a 2 vamos a hacerlo a dom 6 eco vale recordad que vamos a dom 6 eco esta vez si que le voy a dejar que lo haga casi el automático dom 6 eco load vale perfecto vale esto wow esto fuera dom 6 eco de dom 6 eco hemos dicho que directamente nos vamos a ir a hacer la llegada de dom 6 eco vamos a hacer la nos vamos a ir a tango foxtrot 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 y vamos a hacer la dom 6 golf o quebec que diferencia hay entre una y otra a ver a ver arrival dom vamos a hacer esta que por lo menos me lo especifica dom 6 foxtrot dom 6 foxtrot vale esto esto no debería estar aquí y aquí lo que vamos a hacer es poner a ver si tango foxtrot tango foxtrot 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 pero aquí lo que vamos a poner es procedimiento select approach quieto parado select procedimiento select arrival enter y hemos dicho que vamos a hacer la dom 6 foxtrot dom 6 foxtrot entramos y cargamos vale y aquí tenemos dom foxt foxt vale perfecto hecho el plan de vuelo lo tenemos bnaf target altitude le damos y vamos a subir a 11.000 pies esto está muy bien porque con el gps este se puede calcular perfectamente cuando iniciar descensos y demás 11.000 pies enter 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 y listo write plan y vemos que efectivamente tenemos cargado perfectamente el plan de vuelo vale pues entonces de hecho le vamos a activar ya gps que queremos volar con gps y aquí vamos a subir a 11.000 pies le decimos que queremos volar nav al shell y tenemos aquí un master caution pitot hit pitot hit vale lo sé ok perfecto esto está vale vamos a ver otra vez empezamos con last checklist importante copy pressure before start nada esto ya lo teníamos el before tax inversores está en aviónica radar stand by horizon vale navates environmental move as required y el before takeoff vale nos vamos para allá como hemos aterrizado de la 1-2 vamos a despegar también de la 1-2 vamos a ver como es el taxi porque tenemos que hacer un backtrack nos toca hacer runway ahead nos toca hacer backtrack bueno pues vámonos para allá y verificamos que tenemos todo cerradito todo cerradito ponemos taxi y nos vamos echar un poquito los gases un poquito así para atrás prueba de frenos bien y vámonos rápido que ahora tenemos un crucero un poquito más largo vale voy a centrar la cámara y vamos a ir haciendo el before takeoff engine flight instrument check no flags out of feather armado eso es pitot está puesto el ignition se ha quedado ahí este está quedado vale estamos ya autorizados así es que bueno seguimos con taxi flap flap set los trimmer los tenemos los tenemos puestos el el grand proximity warning system ya lo hemos chequeado vale que no quiero que se me pire vale más cositas el takeoff data revisado flight director as required ya lo tenemos en nav y en cell y o sea y en la altitud below the line auto ignition armado vamos ya auto ignition armado engine anti ice off pitot hit está puesto propeller levers full forward estamos a puntito blitzer environmental off quitamos las blitz para que no nos quite potencia anunciator consider vale este seguramente se nos quede otra vez encendido y exterior lights en on vamos a poner el transponder ya y vamos a poner las estrobos pero landing todavía no que no estamos autorizados todavía a despegar aunque vayamos a hacer aquí el cambio y demos la vuelta no sé si tiene si parece que tiene ahí un espacio pequeñito para para hacer el backtrack y echamos otro vistazo yo no sé si creo que no ha cambiado el viento auto 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 1017 yo creo que o sea el viento ni el viento así el metal sí 30.03 vale pues al lío ahora ya sí autorizados a despegar ponemos luces y a correr take off power set v1 rotate veas como le pesa el culo get up flaps arriba y venga vamos a poner ya las blitz de nuevo y a volar activamos el IAS quiero subir a esa constante ponemos yodamper y el piloto automático yo diría que enganchado venga pues vamos a seguir after take off landing gear up yodamper está puesto taxi lights están apagadas más cositas blitzer están abiertas ya en miro mental montzar require cabin pressure check y en ascenso altímetros set and check pues vamos a ver porque aquí transición sinceramente no sé dónde está transition level transition altitude 9000 pies bueno pues nada ya lo cambiaremos luego y verificamos que tenemos activado el modo gps ahí así es que el avión el solito va a estar haciendo sus historias vale si nos interesase subir más a más velocidad como yo tengo insertado o el fly director está esclavizado al modo velocidad no sé si aquí sí efectivamente puedo bajarlo que no sé si tengo un bug por aquí que me diga a qué velocidad puedo subir eso sí que no lo veo sí porque esto sería como la 550 yo le digo sube a esta velocidad y el solito va subiendo este pues me parece que no lo tiene yo no veo aquí que haya un selector que diga pues a esta velocidad puede subir no lo veo sinceramente veis el avión el avión va volando él solito ahí está voy a subir un poquito la potencia para que le cueste menos subir y esto es todo esto es todo vamos a quitar ya luces de landing las luces que no necesitamos fast assist bell ya las quitamos que no las vamos a usar y el avión se va a quedar por aquí el ignition fuera y vamos a armar el propeller synchronization veis el ignition se ha quedado se ha quedado ahí tostado vale pues nada dejamos aquí el vuelo como decía os pongo una vista chula como puede ser esta y en dos minutitos pues nos vemos de nuevo que bonita la isla esta que pena que el Lord of 4XP nos saque unas capturas o unas fotos en condiciones pero bueno porque esta zona es o tiene que ser absolutamente increíble bueno no me rollo más en dos minutitos nos vemos chau chau no me rollo no me rollo no me rollo Gracias por ver el video. 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 Y la hemos activado. Entonces el avión lo que está haciendo es yéndose hasta la milla 8 de Martinica. Y viraremos por la izquierda a 230, por la derecha a 050, 180 grados. Y para interceptar el ILS. Mientras tanto tenemos que ir descendiendo hasta nuestros 2000 pies. Vale. Perfecto. Con lo cual esto está. El DH son 500 pies que no sé si me va a dejar meterlos en algún sitio. El DH, 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 ¿dónde está? Vamos a irme dejo así. Va a estar aquí, apareciendo ahí. 506. Venga, lo dejamos así. Y estamos en descenso ya. Vale. Listas. El descenso. Approach briefing, landing data, pressurization, cabin signs, son altímetros, QNHX, crosscheck, landing anti-lights están puestas, nav aids está puesto, autofeder armado, ya lo tengo, ice protection, landing gear down through green. Nos quedamos ahí. Vale. Ahí tenemos al aeropuerto. Este que es un aeropuerto... Creo que es el que viene de serie. Vale. Ahí veis el... Ahora en teoría debería hacer esto. Es 11 segundos, 10 segundos, 9 segundos para el inicio del viraje. Es una pasada. El GPS este, el 530 es una maravilla. Yo sé que el Garmin Mill tiene muchísimas más cosas, pero... Garaje con este, más que de sobrado. Fijaros que tiene un CDI y todo. Una maravilla, ya os digo. Vale, vamos a seguir con las cartas. Entonces nos tenemos que mantener ya a 2000 pies. Y de ahí no nos movemos. Vamos a dar un poquito de potencia. Pero no nos quedemos muy colgados. Es una pena que el mar, fijaros, si veis justo arriba se ve una gozada lo que tenemos inmediatamente debajo, pero joder, luego miras al frente y es feo. Muy feo. Pero ya podría meterle brillos por ahí, leche, para que parezca 3D o algo de eso. Está muy cutre. ¿Dónde vas? Vale, tenemos en Synchronization, que por cierto la voy a quitar ya. Esto está correcto, esto está correcto, correcto y correcto. Eso es, el solito ahora se va por la derecha. Y bueno, como tengo aquí armado, tengo aquí la frecuencia del ILS, la vamos a poner. Y enseguida vamos a activar el ILS. Ya eso es, ahí está. El ILS en teoría lo interceptamos en la anilla 6, o sea que todavía tenemos un rato. Y lo que voy a hacer es poner el heading en 0.95. Para armar heading cambiamos aquí al GPS y armamos approach, porque si no va a estar esclavizado el GPS, que a lo mejor el GPS hace la aproximación perfecta, pero por si acaso. 5, 0, 9, 5. A ver, por otro lado, 2.500, 5.000, vamos a poner ya aquí 5.000. Y armamos por si acaso, por si acaso, tuviésemos que frustrar, no lo creo. Vamos a echar otro vistazo al tiempo que tenemos. Vale, auto, 120, 16 nudos, 120, 16 nudos, vale, scatter, 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 1016, genial. Estamos ya en la mía 8, estamos a puntito ya de que el Gleislop empiece a menearse para abajo, de hecho, voy a empezar a reducir ya la potencia. Venga, no te bajes, ¿por qué te bajas, majo? Tren abajo. Primer punto de flap. No me voy a fiar mucho, porque hay una ligera desviación en la senda, y este sigue bajando. De hecho, fijaros, vale, nos viene 120, nos viene de allí, pero está bastante desviada, la senda, ¿eh? Y el localizador también. Pero bueno, mientras se va acercando el avión, pues nos va a dar tiempo a echar un vistazo, súper rápido, aterrizamos por la 1, 0, 1, 0, 1, 0, vale, 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 de sobra. Tenemos aquí la terminal, y por aquí no vamos a quedar, aquí la de aviación general está un poquito más arriba. ¿Veis? Se está quedando, según el papi, estamos bajos de pelotas, pero bueno, la veremos a ver. De momento, quitamos Jot Ampere, y Autopilot off. Y vamos a llevarlo en manual. Otro punto de flap. Landing. O sea, yo creo que la señal que llega del ILS del localizador sí que es buena, pero es el avión en el que no estaba haciendo un seguimiento correcto. Porque vamos a intentar, antes de llegar al umbral de pista, vamos a intentar pillar la senda. ¿Veis? Fijaros, el Glyce Lope, la senda ya está, ya la está, bueno, está moviendo, se está bajando. Voy a mantener la altura en la medida de lo posible. ¿Veis? Vamos a decirle approach. Y ahora ya la he interceptado, y ahora ya sí que nos baja. Joder con el viento que hace. Joder con el viento que hace. Eso es. Bueno, 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 pues otra etapa que nos hemos quitado. Y... no, no me voy a ir allí. Me voy a quedar aquí, en esta zona. De hecho, ese hueco está... está esperándonos a nosotros con los brazos abiertos. Escenario de martinica gratuito, en el punto RG. Es un aeropuerto antiguo, es un escenario mejor dicho, antiguo de pelotas, del 2014. Pero la verdad es que... es lo único que hay. Vale, fuera taxi, tenemos la beacon, todo esto lo mantenemos correcto. Otro poquito más. Vale, ponemos parking brake. Y cortamos motores, pitot fuera, auto feather fuera, ignition fuera, aviónicas fuera. Vamos a cortar todo lo que sea de energía eléctrica, lo vamos quitando. Eso es. Esto lo tendríamos, lo tendríamos. Beacon fuera. Generadores fuera. Bombas de combustible fuera. Y ahora ya sí que le ponemos los estáticos. Ok, ¿por qué no? Eso que no se han parado todavía las helices. Eso es, no se han parado todavía. A ver si ahora deja. Y abanderamos los motores. Y así se va a quedar. Así se va a quedar. Vale, apagamos. Batería. Y el external power ni lo ponemos. Vale, perfecto. Pues aquí lo vamos a dejar. ¡Ay, coño! Espera. Que todavía me constipo. A ver, perdón. Entonces, estamos en tango Fostrot, Fostrot, Fostrot. La siguiente pierna que nos toca es desde Fostrot, Fostrot, Fostrot hasta Barbados. Que sinceramente no tengo ni idea de la distancia que habrá desde aquí hasta Barbados. Barbados. Barbados lo tenemos aquí. Es esta isla. Y desde aquí tenemos que volver a San Martín. San John, San John, San John y San Martín. Que vale, que perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es TFFF, TFFF, hasta TPPB, TPPB. Barbados, ¿no? ¿Es esto? Sí, esto. Vamos a quitarlo. Vamos a borrarlo por hacernos una idea. Vale, son 126 millas. Bueno, y desde aquí ATNCM. Hostia, ya son 363 millas. Bueno, podemos hacerlos también con este avión. Podemos hacer un vuelo de ida y el de vuelta. Vale. Lo voy a dejar por aquí. Lo dejo por aquí. Y ya... Ya lo cerraré luego. Y nada, pues aquí nos quedamos. Pasamos la noche aquí. Y mañana emprendemos el vuelo hasta lo que decíamos. Hasta Barbados. Y de Barbados volvemos a Princess Juliana. Que a ver si con un poco de suerte consigo solucionar los problemas de rendimiento que daba en ese aeropuerto. Así es que... Ojalá se pueda solucionar. Bueno, pues lo dicho. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo.